¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? ¡Bienvenidos sean todos ustedes a este capítulo de Descontroland 2.0! Y estamos aquí con el siempre bugueado Rizzerbeck, giroscopio. ¿Cómo estás, Rizzerbeck? ¡Es que estoy en un tobogán, Epsilon! Es que mi barquito sí trae giroscopio, ¿no? Es que mi barquito no tiene activado el GPS, pero ya se lo acomodé. ¿Cómo estás, Epsilon? Muchas cosas nuevas. Bien, estamos, estamos on falla el día de hoy, porque tenemos, vean. Ya, ya alcanzaron a ver lo que hicimos en el capítulo anterior. Se te cayó una espada, Rizzer. Lo que hicimos en el capítulo anterior, me lucí construyendo este muelle. Ya tenemos barquitos y la fregada. Ya fuimos a tierras no exploradas a matar, eh, vacas y pollos y ovejas que no tenían la culpa de nada, pero desgraciadamente para ellas se atravesaron en nuestra senda y pues tuvieron que morir, por azares del destino. Aquí adentro de la cueva, esto ya lo enseñamos en el capítulo de Rizzer, pero de todos modos se los vuelvo a mostrar. Hice esa escalera de tierra, desde la parte superior hasta acá, para poder bajar el césped hasta este punto. Si se dan cuenta, ya bajó rápido. De hecho, hice dos, uno en espiral y uno en escalera para ver por cuál bajaba primero. Y ganó la escalera. Ganó la escalera, así que ya es hora de quitar esto. Ya no nos sirve de nada. Dejame, subo. Y tengo que quitar ya esto. Pues sí, ya no sirve de nada. Lo voy a quitar por completo. No te caigas, no te caigas de eso. Gracias. Gracias por no caerte, Psylón. Vamos a agarrar esto. Y vamos a sellarle aquí. Aquí. Bien, sellado. Ahora hay que quitar este paso. Estoy guardando todas las cosas que tengo. Yo también tengo el inventario lleno, eh. Tengo el inventario completo. Ah, por cierto, Riser en el capítulo pasado estaba pescando, hizo unas cañas de pescar. Bueno, hizo una porque a mí no me regaló ninguna el ojete. Oh, aquí la traigo, si lo han hecho. A ver, ven, ¿dónde estás? Hizo sus cañas de pescar y se fue a pescar y sacó un pez globo. Que nos va a servir más adelante cuando encontremos una base acuática para poder hacer la poción de respiración acuática. Y pues de allí poder enfrentarnos al boss. Al boss, que vamos a tener que llevar. ¿Sí sabes qué es lo que vamos a tener que llevar para esa misión épica, Riser? No, muchas pociones, mucho poder y... Vamos a requerir poción de respiración acuática, en primer lugar. En segundo, poción de visión nocturna. Porque bajo el agua pues no vamos a tener muy buena visión que digamos. Vamos a requerir también llevar unos cuantos, este... ¿Cómo se llaman? Cubetas con leche. Unos cuantos baldes de leche. Para quitarnos... Con cala leche. Para quitarnos el envenenamiento cuando el jefe nos atarante. Es que si te pega... Algunos envenenan. Sí, si te pega te pone un encantamiento que es de debilidad. Y con eso pues no le puedes hacer daño con la espada. O sea, le haces la mitad de daño, creo. Así que necesitamos llevarnos un balde de leche para que... Unos tres, cuatro baldes de leche para... Para quitarnos la debilidad en cuanto nos atore con ese. En fin, tenemos que ir bien preparados al momento de hacer esa que será nuestra primera batalla. Yo ya he peleado contra él, sí. Sí, sí. Y he peleado contra él. Es que... Unos risos. Oh, me dieron un loro el cielo. ¿Por qué? Capitán pescado. Borraste la... ¡Ah, no! Pescado capitán. Pescado capitán. ¡Ándele! Para... Para coser esta cosa. Si los dejan de asesinar cosas, por favor. No, pues un pollo que se me atravesó aquí. Se merecía morir. Ahorita le di un guamazo a un pobre pollo. Con crítico de diez mil... ¡Ah! ¡Puro statics! A ver. Vamos a quitar esto. Esto ya es lo último, ¿eh? Como el pasto ya llegó a la parte de abajo. Y ya podemos quitar todo esto. Debía haberlo quitado desde antes. Desde el momento en el que llegó el pasto. Pero de hecho acaba de llegar apenas en el capítulo pasado. Así que... Ahorita lo estamos quitando. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Yo... Mientras hacía todo esto. Mientras hacía todo este show. Salía de repente a pelear contra zombies. Y la fregada por eso me ven que soy nivel... Que soy nivel 26. Porque me agarré matando zombies a más no poder. Era de lo único que me alimentaba en ese momento. Ya ahorita hay pasteles. Hay un surtido rico de pollos y vacas y la fregada. Pero... Ayer entré al servidor y no había más que comer que carne de zombies. Soy nivel 26. Y uno de los zombies me dropeó una rica y deliciosa... Yomi Yomi... ¡Zanahoria! Ya la plantamos. Ya tenemos casi una línea de sembradío llena de zanahorias. ¿No checamos si crecieron? ¿Te fijaste si crecieron ya las zanahorias? Algunas sí. Ya... De hecho yo traigo 12 aquí. Aparte de las plantadas. Así que... Ok. Pues con esas zanahorias lo primero que tenemos que hacer es ir por los porquis. Y obviamente al ir por los porcos vamos a hacer la tradicional y legendaria... Ahí está. Puse el blog y te la cargaste. Yo también. Yo vi que se desapareció pero ya de repente emergió de la tierra. Vamos a hacer la tradicional carrera anual de cerdos en... De cerdos. De cerdos en descontrolado. Anual, Epsilón. Anual. ¿Ya llevas la zanahoria? Sí, pero vamos a dormirnos porque ya es de noche. Déjame guardo... No quiero que me maten al puerco a media carrera. Déjame guardo cosas porque... ¿Escuchaste eso? Urge... ¿Escuchaste eso? Urge... No. Se escucha algo bien tenebroso. Uy, uy, uy. Urge... Urge... Epsilón. Estamos en el 2017. Ya... Bueno, ya mero. Soy una persona distinta, Epsilón. Soy una persona. Yo. Tu propósito de año nuevo es esta vez sí hacer cosas decentes en descontrolado. No, mi propósito de año nuevo es yo carriarte a ti, güey. ¿Quieres un arco? Sí. Ahí está. ¿Cómo ves mi propósito, Epsilón? ¿Tú me vas a carriar a mí? A ver, eso lo quiero ver. Claro. Eso tengo que verlo. A ver, me estoy hurtando las flechas, güey. En caso de que se haga. Oye, tengo... Estamos unidos, ¿ya viste? Riser y sus cosas, ¿no? Riser y sus cosas. A ver. Mira, mira, ¿en serio? Ah, que es de noche, ¿verdad? Nos vamos a dormir primero. Sí, te dije que nos durmiéramos, güey. Deja a ver si te puedo cachar, a ver. Pues cachar. Ay, Dios mío. Yo no me voy a dormir porque Riser nada más anda clavándome la caña de pescar. Por muy feo que suene. No, pues Epsilón tenía que pescarte. De hecho, te tengo, mira. Eres mi mascota. Vente, Epsilón. Ah, yo no te di. Yo no te di. Ahí va. A ver. Ahí va. Ah, te troleé. Ahí está. Te tengo pescado de la nariz, güey. Te tengo pescado de la nariz. Y de hecho, si volteo hacia abajo, sí me veo el... ¿Ves la cuerda, no? Sí, sí, sí. Se ve todo. A ver. Primero hay que hacer la caña... La caña con zanahoria. ¿Ya tienes tu caña con zanahoria? Dame una zanahoria. No voy a hacer... Ahí te voy a dar la mitad. Dame, dame, dame. ¿Cómo se hace la caña con zanahoria? En primer lugar, la caña tiene que estar nueva, creo. Así que ya valió caca. Ya valió caca. Creo que sí, ¿eh? Ay, sí, lo vamos a... Sí, ya valió caca. Porque como ya la usamos, yo no sabía que pescarte a ti... Usaba la caña, ¿eh? Pero ni modo, tiene que ser una caña nueva. Pues yo pensé que daba igual, ¿sabes? No. Pero ya veo que na... Tiene que ser nuevecita la caña, creo. Creo. A ver. Igual estoy equivocado. Y lo único que necesitas... No, sí. Tiene que ser nueva la caña, definitivamente. A ver, ahí te hice una nueva, ten. A ver, dame. Ahí está, baila. A ver, ponemos esta caña a... ¿Dónde está? Aquí está. La pongo. La pongo. Ahí está. ¿En qué orden se pone? De hecho, creo que sí funciona. Ah, sí, se pone diagonal. Tiene que ser nueva. Tiene que ser nueva, güerdos. Sí, ahí está. Ya está. Ya tenemos caña con zanahoria listos para la carrera. Oye. No, 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 no. Estamos bien equivocados, Rizzer. Pero bien equivocados. ¿Por qué? No se puede hacer carrera de puercos. ¿Por qué? No tenemos silla de montar. ¡Oh, chale! Sí es cierto. Bueno, al menos vamos a traérmelos con las cañas. Bueno, no, con las cañas no se puede. Tenemos que traérnosnos con una zanahoria. Nosotros acá haciéndole al Mickey no tenemos ni siquiera sillas de montar. ¿Qué onda con nosotros? Se me olvidó, la verdad. Se nos olvidó la silla de montar. ¿Sabes entonces eso qué amerita? ¿Sabes qué amerita eso? Iré a buscar una dungeon para... Para... Mira, ya me está viendo el puerquito virolo. Me lo llevo. Tú llévate ese, yo me llevo ese. ¿Porque llevas la caña en la mano? Con la pura caña, ¿en serio? Con la caña con zanahoria. Échale, puerquito. Échale. Échale. Échale, mi puerque. ¡Sí, ni! Mira, el puerquito bien. Sígueme, desgraciado. El puerco virolo. Ven. Véngase, mi puerquito virolo. Véngase. Véngase, puerquito. Oye, nada más falta hacerle su corralito a ellos. No tiene un corralito. Pero no me sigue. Allá me sigue. Es que está virolo, Riser. Está virolo. Tienes que agarrarle la maña. Vente, carnal. Échale, puerquito. Vente, carnalito. ¿Sabes que si a un puerco de estos le cae un rayo, se convierte en un puerco zombie? Sí. Así como la cosa que yo vi. Así como la cosa que yo vi de los jinetes, si no te acuerdas. Sí, pero eso, ¿qué pasó? Dices que cayó un rayo, pero no le cayó a nadie el rayo, ¿sí? ¿O le cayó un zombie? No, de repente. No, le cayó un zombie. No, no me acuerdo qué pasó, pero se hicieron tres jinetes. No lo recuerdo bien, todo fue tan rápido. Sí, de hecho, lo borré de mi mente por trauma. ¿Lo bloqueaste? ¿Por qué? Inmediatamente Riser bloqueó ese recuerdo porque sí era doloroso. En extremo doloroso. A ver, vamos a hacer esto. Supongo que gente todavía se acuerda de mi grito, vato. ¿Te acuerdas, Epsilion? Ese grito. Ese grito legendario como cuando te mataron en el Nether también. Ándale. No, es que se pasan de lanzas. Casi te transformaste en super saiyajin, aquella vez, vato, qué onda. Ya iba a gritar, ¡Kokun! A ver, Epsilion, ¿qué vas a hacer ahorita? Voy a hacer el corralito de los puercos, ¿cómo que qué? ¿De los puercos? De los parques. A ver. Voy a hacerlo así. Ya nada más nos faltaría uno para las ovejas. Y sería todo, pero creo que... ¿Por qué se traían las ovejas? Con trigo igual que las vacas. Ahí les faltó creatividad a los de Mojang. Epsilion, ¿qué crees que pesqué? ¿Qué pescaste? Un hueso. Un resfriado. Pesco un resfriado. ¿Pescaste un hueso? Sí, me salió un hueso. No manches. ¿Cómo crees? Un día de estos te va a salir una bota o algo así. Un día de estos me va a salir un creeper y me va a explotar en la cara. Eso estaría buenísimo. ¡Lul! ¿Ahora qué crees que pesqué? ¿Qué? Cuero de vaca. Es que estás lanzando la zanahoria, ¿no? No, es la caña normal. ¿Pescaste cuero de vaca? Como que agarra cosas. Como que agarra cosas, sí. Como que agarra cosas que están en el agua. ¿Sí me entendés? Pero, ¿eso quién lo tiró o qué? ¿Se ahogó una vaca? ¿Cómo se ve? ¿Es como un mundo? Se ahogó una vaca, a lo mejor. Se ahogó un huesito. Píquenle los puerquitos. Píquenle la danza del amor. Tanga la langa, tanga la langa, tanga la langa, tanga. Para que nazca sano el puerquito. Se lo tengo que ofrecer en sacrificio a Herobrine. Para que nazca fuerte y sano. ¡Ven lo que acabo de pescar! ¡Te vas a cagar! ¡No manches! ¿Qué pescaste? ¿Qué pescaste? A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo que ver esto. El Reaser está usando hacks. Me cae. Una silla de mortal, no manches. ¡No manches! ¿Meta? Sí. ¿Eso cómo es? A ver, ¿dónde lo pescaste? ¿Con la caña normal? A ver, a ver, a ver. Y mira, el tapio es nada de mí, para que veas. A ver. Y se ve cómo se arrima el pez y todo, pero salió una caña de pescar. Incluso aquí tengo el cuero y el hueso. Esto lo tengo que ver. A ver qué me sale. Con que nos salga otra. Estás usando hacks, Reaser. Acéptalo. ¿Tienes creativo? No, es tu servidor. Y yo tengo survival, el igual que tú. No, sí. No, no tenemos forma de ponernos creativos. A ver, ¿qué sacas? ¡Oh! Mira, un cuenco. Un cuenco. ¿Sale un cuenco? Te dije que está bugeado. ¡Qué onda! Un diamante. Un diamante. A ver, a ver, a ver. Ah, un pescado. No, ya se acabó la buena suerte. Se acabó la buena suerte. Oye, me salió un cuenco. No puedo creerlo. Te dije, pero no me creíste. Ya tenemos para la sopa. ¡Un hueso! ¡Un hueso! Estoy diciendo, que salen puras cosas random. Otra silla. Otra silla de montar, por favor. Por favorcito. Híjole. Nos vamos a quedar aquí medio. Nos agarró el síndrome de Pokémon. Un pez. Cuando pescas algo bueno, te quedas pescando eternamente. Un pez también. A ver. Vamos a usar el muelle. Vamos a quedarnos otro ratito. Es que es este punto el chido. Vamos a quedarnos otro ratito. A ver si sale otra silla de montar y hacer la carrera anual de puercos. Sí sale, sí sale, sí sale, chavos. A ver, díganos en los comentarios. Salió bien increíble eso, Luis. Eso salió bien increíble. Lo de no manches. Salió una silla de montar. Ahí vienen, ahí vienen. Justo lo que necesitaba. Ahí va, ahí va, ahí va. Un pez globo. Ah, y un pez normal. No puede ser. Un pez normal. A mí me salió un pez globo, Chilo. Ya tenemos dos. Está bien, ya tenemos dos. Con eso son seis pociones de respiración acuática. Respiración bajo el agua. Ah, ¿sabes que también se puede craftear en esta versión de Minecraft? Se puede craftear un mapa que te muestra la posición de las dungeons. O sea, un mapa que te muestra eso en donde está una dungeon. ¿Qué? ¿Otra silla? No manches. ¿Y qué tiene eso? ¿Qué tiene eso? A ver. Empuje dos. No está tan chido. No está tan chido. Pero, o sea, la intención es lo que cuenta. ¿Se me hace que la clave es pescar junto a la tierra o qué? No lo sé. A ver, si a alguien le pasó esto, que nos lo diga porque ahí está un salmón. Salió un salmón crudo. Ni modo que cocido, ¿no? Imagínate que saliera un salmón cocido, ¿no? Un pico de diamante, Chilo. No manches. Después están saliendo materiales. Pero antes no salía eso. ¿Cuándo te había pasado que te saliera otra cosa en las que hayas de pescar? A ver, díganme ustedes en los comentarios si esto es normal, por favor. Porque por lo menos en las otras versiones de Minecraft jamás me había tocado que te saliera algo que no fuera un pez. ¿En serio? ¿Qué te salió? Otro pez globo, Chilo. ¿Otro? Eso es todo. Estamos de racha, ¿eh? ¡Estamos de racha! Los dioses de Minecraft nos sonríen el día de hoy. Los dioses de Minecraft nos están sonriendo hoy. No manches. Un aldeano, ¿no? Lo voy a subir un poquito. Un aldeano. Un huevo de aldeano, ¿no? Ya se vería muy troleso. A ver. Ya no pica nada conmigo. Ahí viene algo. Ahí viene algo. Ahí viene algo. Ah, un salmón. No, ya no es nada valioso. Ya, vámonos de aquí. Hubiera estado épico que saliera la otra silla de montar. Hubiera sido lo mejor de todo, ¿eh? Pero ya... Dime que sí sale, Chilo. Lo dudo. Pero es que te salió hasta un libro encantado. Eso sí no me lo puedo creer, ¿eh? ¿Será que hay algo aquí abajo o qué? Y lo peor es que se ve como si fuera un pez, ¿sabes? O sea... Sí, como que llega... Se ven las brujas y todo. Sí, se ve como si algo nadara hacia ti. Un pez encantado. Pues el libro encantado te la creo, ¿no? Porque será como los de Harry Potter que vuelan y la fregada. Ándale. Pero la silla de montar. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Va contigo? ¿Va conmigo? ¿Va contigo? ¿Va contigo? ¿Va contigo? ¿Va conmigo? ¿Se agarró? Ah, pero se agarró muy poco. Ahí va contigo algo. Un pez, normal. Un pez. No, ya no va a salir nada, Reiser. No va a salir. A ver, la voy a lanzar bien lejos. A ver qué sale. Ni tan lejos, ¿eh? Ni tan lejos. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Esta es la última, señores. Ya. Ya, ya. Para que todo el episodio no se trate de andar pescando a lo idiota. Esta va a ser la última pesca. Otro pez globo. Otro pez globo. A mí me salió uno también. Otra más, otra más. Ya tenemos cinco, pues. Oye, 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 oye. Pero, este, pero es que aquí, aquí entra algo muy, muy bueno porque ustedes ya vieron que salen cosas raras si pescamos. Así que si el próximo capítulo aparecemos con un, con una mesa de encantamientos o algo así, la pescamos. Vamos a aparecer con el, con la estrella del Wither, vato. La pescamos. ¿Cómo salió? No, pues es que una cabeza de Wither, ¿no? Pescamos una cabeza de Wither, de la nada. Está muy bueno esto, que salgan cosas raras. ¿Viene un pez? No, ya, olvídalo, ya. Me doy por vencido. Me doy por vencido el día de hoy, ya. Se acabó la hora de pescar. La hora feliz. Pero igual, igual estuvo bien. Sí, estuvo bien. Sacamos la silla, el libro y sacamos cinco peces globo. No, en serio, ¿eh? En serio que si en otro capítulo ven que ya tenemos un diamante o algo así, no lo sacamos de creativo, lo pescamos. Fueron... Bueno, está raro eso. Está chido, pero raro. Pero... No creo que sea un... A lo mejor es algo implementado nuevo. ¿Qué pusieron en la nueva versión? ¿Quién sabe? Pero a mí, por lo menos a mí nunca me había sucedido eso. Si a alguien le sucedió. Igual, no soy de los que pescan demasiado en su... En Minecraft, pero... Pero igual, si a alguien le pasó, que nos lo platique, ¿no? Ya tenemos las zanahorias acá. Acá, eso. ¿Dónde estás, men? Sembrando, haciendo... Trabajando, Rizzer. Simplemente. Trabajando. Es que es de noche, no puedes andar de noche, Métrico. Ay, yo trabajo a todas horas. A todas horas trabajo, Rizzer. Como no dice que te meto... Solo los holgazones... Solo los holgazones. Los holgazones se duermen. Dice que no se puede porque hay zombies. Dice que no se puede. Vamos a romperles en su cafecita. No, pero es que están por aquí. Están por el muro. Y como están por el muro, no se puede. De hecho, aquí los escucho. Debe haber como una cueva o algo así. Ya se acabaron los pasteles. ¡Me acabo de terminar el pastel! Adiós. Para siempre. Pescados cocidos. Salmones cocidos. Están aquí arriba, eh. Pondré unos salmones por acá. Use mis salmones, Epsilón. Pondré unos peces por acá. ¿Sabes lo bueno de los salmones? Yo también ya puse los míos. Es que... ¿Qué onda? Te recobran muy poco muslo, pero te duran mucho. Ah, sí, es lo bueno. Oye, voy a guardar el pez globo aquí. Ya llevamos cinco, no manches. Te digo. Estamos con todo. Deja alimento a los pollos y a las vacas porque se me ha estado olvidando. Y se están muriendo de hambre. ¿Sabes que lo malo de tenerlos así es que se te mueren? ¿Sabías eso? No. Todavía no nos podemos dormir. Creo que para poder vivir necesitan... Ah, cari, le quiero dar zanahorias. Creo que para que puedan vivir necesitan de... De pasto. Porque si tú no les das de tragar, lo único que comen es pasto. Así que... Les tienes que estar dando de tragar a cada rato. Por lo menos de aquí a que el pasto llegue hacia ellos, ¿no? Coman, coman, coman. Coman. ¡Cómanle, cómanle, felices! ¡Cómanle, cómanle, cómanle, cómanle! ¡Cómale, cómanle! Bien. Bien. Órale, púchenle. Péguenle ahí. Púchenle, púchenle. ¡Púchenle, púchenle! ¡Púchenle, púchenle! ¡Púchenle, púchenle! Tengan las relaciones. Ah, ya tuvieron un serodito. Ya tuvieron un serodito. Las relaciones. Tengan las relaciones marítimas. Y el otro lo más está viendo. ¡Ándenles, cochinotes! ¿Qué están haciendo? ¡Ándenles, cochinotes! Ya me estoy durmiendo, Riser. A ver a qué horas, eh. ¡Ah! ¡Me sacó el servidor, men! ¡Ah, qué bueno! ¡Qué raro! ¡Qué bueno porque ya me dormí! ¿Y así te dejó? ¿Sí? Me dormí, te saliste del servidor y ya amaneció. A lo mejor fue por eso, porque nada más yo me acosté. Y te sacó del server. ¿Quién sabe? Vuelvete a meter. Sí, ya me estoy conectando. Pero que conste que el lag es de Riser. Es de mi internet. Pero me escuchas bien, así que no sé. Está raro, eh. No te escucho bien. A lo mejor fue porque me dormí sin ti y... Y te botó, dijo. Pues este mono... O no se quiso dormir. Sáquelo. Ahí va. Poco a poquito. Esto lo vamos a estar haciendo poco a poco, eh. Nada más en lo que entra Riser otra vez para no quedarme sin hacer nada y esperarlo como siempre. Ya estoy acá. Ok. Perfecto. Estaba poniendo unos bloquecitos de tierra. Voy a cosechar las... Las zanahorias. Las zanahorias. Las zanahorias. No, las zanahorias ya las coseché yo. ¡Hazte, men! ¿Sabes qué? Como que siento... Me siento adicto a la pesca, ¿sabes? Lo que tenemos que hacer ahorita, Riser, es irnos a... De expedición. ¿Estás listo? Ok, man. Vámonos de expedición. Quiero que fuera ya. Espero. Traigo un poco de comida. Tengo huevos. Y lo más importante, Epsilon, tengo salud. Tiene salud. Claro. La salud ante todo, ante todo. No tengo comida, pero igual así me la voy a rambear, eh. Había unos peces en... En el río. En los hornos, ¿los agarraste? No, no. Dejé cocinando los míos también y me vine. Pero bueno, vente. Pues lleves. Vamos a avanzar hacia esta dirección. Riser. Pero si lo hay que llevárnoslos. Hay que llevárnoslos. Yo ya estoy avanzando en la expedición. Para no hacer más largo este video, vamos a avanzar. Sustain, Epsilon. ¿Eh? Vámonos. ¿Dónde estás? Es que es el Sustain. Estoy hacia donde estaban las ovejas, ¿te acuerdas? Mira, aquí hay una rayita de agua como si alguien hubiese querido sembrar aquí. Pero lo mataron y no sembró. Hacia donde estaban las ovejas. O sea, hacia la izquierda, ¿no? Saliendo del muelle. Sí, todo derechito, todo derechito en medio del bosque. Y ahorita ya estoy subiendo hacia un lugar extraño. Estoy subiendo. Voy a comer zanahorias porque, ni modo. Ni modo, no traigo comida. Y sí la ocupo, la verdad. Yo llevo. La ocupo, la ocupo. Te da carnita y media la zanahoria. Qué buena onda. Te da... Hambre más rápido. Te da un muslito y medio. Estoy arriba de los árboles como Tarzán, pero no te veo, Silo. Acá estoy, yo te estoy viendo, men. ¿Me estás? Sí, aquí arriba de este árbol, mira. Más a tu izquierda, atrás de ti. Mira, yo te voy guiando. Volteale un poquito. Ah, ya te vi. Ahí está. Ya te vi, ya te vi, ya te vi. Ahí está. El riser. Es un guamazo. Veo una vaca flotante por allá. Una vaca flotante. Vámonos, vámonos. Soy como Tarzán, men, entre los árboles. Eso, lléguenle, lléguenle. ¿Cómo eres troll? Yo que te llevo comida. Yo que soy tan buen compañero. Aquí estoy, riser, aquí estoy. Mira, voltea para arriba y me ves. A ver. Gersilón. Ah, ya te vi. Como siempre, riser, nunca voltea para el lugar correcto. Nada de caballo, riser. Acabo de encontrar un bosque y allí si no hay caballos, por lo menos podría haber perros. Ah, por cierto, habíamos visto unos perros. Los emperrados. Justo terminando de grabar los capítulos pasados, había unos perros bien emperrados porque estaban en un lago y se andaban, estaban enojados. Nada más estaban gruñendo entre ellos y no los pudimos domesticar, no sé por qué. Tenían los ojos rojos y toda la cosa. Ya te perdiste, ¿verdad? No, igual estoy viendo el faro que hice, así que... Estoy avanzando hacia el... Hacia el bosque este, que te digo. A ver si encuentro un perro, aunque sea. Jamón. Si nos volvemos a la casa, carnal. Jamón, jamón. Me dio miedo. Yo te dio mello a la noche. Ah, qué riser tan collón. Y no te veo. Y no te veo, vato. Y le rebota su fecha. Ah, encontré perros, Epsilon. Y no están emperrados. ¿Dónde? Lol. ¿Dónde, dónde, dónde? Encontré perros. ¿Dónde, dónde? Vente a la casa. De hecho, están a la vuelta de la casa, vato. ¿Dónde mismo? Sí, de hecho son esos. Están en una caverna. Nada más tengo un hueso. Ahora el asunto es dónde está la casa. Ahí dos, Enderman. Justo a mi izquierda. No los voy a ver. Igual podríamos tratar de... Sí, salen brujas. Eso se me olvidó decirte lo que salen brujas. ¡Oh, y acabo de ver un zombie con armadura de oro! Igual los voy a matar a ver si me la dropean. Está muy mirada. En serio, si hay muchos zombies, brujas... Sí. Tienes que venir a dormir. Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Ya me voy, ya me voy. ¿Por qué? Está lleno de esqueletos también. Y carajo, me acaba de disparar uno. Me lleva, me lleva, me lleva, me lleva, me lleva. Listo, ya llegué. ¡Uy, eres zombicito! Oye, pero cuando durmamos, los perros van a desaparecer. No, ¿por qué? Porque desaparecen. Uf, entonces nada, ¿tenemos que rifar así? Sí. Deja nada más como, deja nada más como. ¿Cuántos huesos traes? Voy a comer. ¿Cuántos huesos tienes? Tengo como 29 huesos. Yo solo tengo dos. Oh, pues ya está con dos días. Es que yo estaba sacando huesos. Voy a dejar esta lámina. Dame algunos cuantos. Déjame. ¿Cómo? ¿Cuántos lobos domesticaste? Dos. No, ninguno. Estuve esperando que llegaras. A ver. Ahí te va la micha. Ahí te va la micha. Ahí están. Se cayeron puntos. Dame la micha. Ok, Silón. En cuanto salgamos, vamos a correr porque están cerca de las brujas. Sale. Sale. Pero hay que matarlos. Hay que matar todo lo que esté rodeando acá la zona. Oh, no, no, no. Olvídalo. No nos están pelando. Ya se fueron los creepers. No nos están pelando. Creepers. Bien. Mientras no nos están pelando, sí, está bien. Yo voy a echarme a este de acá. Listo. Bueno, y al menos ya no hay tantos. Yo me echo a este. Listo. Muerto. Ven. Voltea para acá. Atrás de ti hay un zombie. Corre. El combo, maestro. Muerto. Listo. Lo acabo. Aquí está uno. La pólvora también es muy útil. Me la voy a llevar. Voy a tirar esta hacha. ¿Dónde están? Aquí. Ay, güey, no me viste. No. ¿Dónde? Espera. ¿Dónde? 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 A ver, aquí hay uno. Ya lo domestiqué, pero si lo veo está el otro. Ah, ya, ya. Acá. Acá, ven. Ya te veo, Reezer. Ya te veo. El otro lobo a lo mejor lo mataron o no sé. No lo sé, vato. Y luego lo peor es que uno no se puede reproducir, ¿sabes? No. No, uno solo no se puede. Uy, uy, uy. ¡No, no, 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 no! No, 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 el perro. Sobrevivió. Güey, dijiste qué pro eres. Dale de comer, dale de carne. No, de hecho no le bajó nada, eh. Tiene la colita bien parada. Eso significa que no le bajó nada. Al otro perro no lo veo por ningún lado, Reezer. ¿O que ya vi otro? ¿Se lo ané? Sí. A ver. Sí, vamos a... Ay, es que este quiere pelear, güey. Sí, pues es que si le pegas a alguien... Lo van a matar. Así que cuidadito con eso Me dropearon un lingote Ahora sí se murió Ahora sí ya se murió No, pues tiene la colita ya bien baja Dale carne, dale carne Come carne de zombie el perro, eh Ok, no, ya leí carne normal El pobre Ya la traí bien parada, güey Ya la traí bien paraguas Me lo voy a llevar a la casa Me lo voy a llevar a la casa Es que no sé por qué el otro se desapareció Yo que lo mataron en el silón Aquí sí son bien gandallas Tal vez, tal vez Lo voy a ir a sentar ahí a la casa porque Si no, le espera lo mismo que a su hermano Y eran dos y dije, aquí están los perrones No, pues ya no está Aquí están los perrones No está por ningún lado, pero después lo vamos a encontrar Ya vimos, ya comprobamos que aquí Spawnean perros, así que Si no lo encontramos ahorita, tarde o temprano Va a volver a salir otro, así que no pasa nada Ya lo escucho Lo escucho, lo escucho Acabo de escuchar un perro ladrar A ver, me voy a quedar callado No, 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 no Me voy a quedar callado No, no, no No mates mi perro Ya lo escuché, ya lo escuché Aquí está Está escondido No, creeper, no, no manches No manches, creepa No manches, eh Muerto, bien Lárgate Ahora sí Señor perrito Ay, mendigo Perro se me está escondiendo, eh Típico Uy, 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 uy Enderman Vente, vente, chiquito Vente, vente, vente por acá Listo, domesticado Vámonos perrito Vámonos, vente, vámonos Ok Sí sabes que el perro se teletransporta, ¿no? Sí, 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 sí Es que estaba peleando con unos zombies Así que tú no lo esperes Tú sigue avanzando Y el perro Oh, mendigo Mendigo, mendigo, mendigo Mi perro se hizo negro, obsidón Se hizo negro Échatelo, perrito A ver, bájalo A ver qué color es el tuyo El mío es blanco Como que se peleó con los zombies El mío era blanco Y se peleó con los zombies Y se quedó negro No, se queda bugueado, creo Mira, el mío cuando se mete al agua Se hace Se sacude el agua Se metió al lago Y cuando salió se sacudió el agua Qué bonito, qué bonito Muere, muere, muere Bueno, yo lo dejé sentado ya Ok Vámonos, perrito Vámonos Que se baje, que se baje No, el mío cuando se mete al agua Como que se buguea Oye, sí es cierto Es negro ¿Verdad que se hace negros aquí en la casa? ¿Será porque está... Ah, ya lo viste El mío es blanco Ahí, siéntate Se hizo negro, bato Como que mató muchos zombies ¿Y subió de nivel o qué? Y subió de nivel Se lo llama Rocky Subió de nivel tu perro O algo por el estilo, ¿no? Ah, qué bonito Se lo llama Rocky Porque es bien matuado Qué bonito Pero... ¿Cómo lo hacemos que se reproduzcan? Eh, dándoles... Ay, ¿qué se les daba? Creo que carne Sí, carne A ver Se les da carne normal Para tu perro, Silo Ahí está Ya están haciendo... Ya se están oliendo sus colas Mira Ay, qué bonito Yo salió un cachorro Mira Lo malo es que creo que ya te quedaste con mi perro, gente No, no es cierto ¿Por qué? Ah, mira el cachorrito Me persigue a mí De hecho, el chiquito te sigue a ti A ver Vamos a ponernos en el césped ¿Ves para qué era el pasto? Yo ya estaba preparando todo esto Para que cuando tuviéramos perrito Tuvieran donde cagar y la fregada Ya siéntalos, güey Porque luego nos van a perdiar Sí, déjalo Siento El perrito chiquito También se sienta, güey Sí, también se sienta, güey Le voy a tomar una miniatura La miniatura de hoy Amerita Que sean los perritos Nada más que no entiendo Voltea el tuyo para que se vea Amerita que se vea la familia feliz, ¿no? Chiflale, chiflale Ahí está, ahí déjalo Siéntalo Bien, eso Esta va a ser la miniatura del día de hoy Hasta aquí vamos a dejar este capítulo Espero que les haya gustado Si les gustó, no se olviden de dejar su like Dejen su comentario aquí en la parte de abajo Compartan los videos con sus amigos Y síganos en las redes sociales Para que se enteren de cosas nuevas Que vayan sucediendo en el canal Ya saben que el capítulo anterior Está aquí en la descripción El link para que vean el capítulo anterior Que está en el canal de Reezer Ya saben que el próximo capítulo También va a estar en el canal de Reezer Así que, chequenle Chequenle, chequenle Vienen los creepas Vienen los creepas Vienen los creepas ¿Qué vamos a hacer, güey? ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao! ¡Chao! Oye, lo bueno es que había andesita, ¿eh? Sí, lo bueno es que explotó Donde estaba la andesita O la diorita No sé qué carajo sea esto Bueno, vamos a parcharle Ah, pues ya de una vez le ponemos tierra, ¿no? ¿De una vez? Ya de una vez Oye, pero ¿por qué spawnearon aquí? ¿Por qué spawnearon aquí? Hay que taponear Sí, yo creo A ver, píquenle, puercos Píquenle Tú estás chaparro todavía No tienes derecho a comer ¡Ah, caray! Me quitaron una zanahoria Que tenía en la mano ¿Qué pasó?